Buenas tardes, Diego, Leti y todas las audiencias de la mesa criminal. Se encontró un cuerpo aquí en el lago de la República, específicamente en la zona de los camarotes. Se encontró el resto de una persona de sexo masculino, aproximadamente entre 20 a 40 años de edad, según lo que se pudo ver preliminarmente, porque el cuerpo está en bastante descompuesto, en un avanzado estado de composición. De hecho, no podemos acercarnos mucho al lugar por el fuerte olor que expide. Llegaron hasta aquí personal del cuerpo de bomberos voluntarios. Se están muriendo de los equipos de protección personal correspondiente. También ya llegaron gerentes de criminalística de la Policía Nacional, del Departamento de Homicidios, también para inspeccionar el lugar y tratar de extraer del lago el cuerpo y luego hacer una inspección para determinar la causa de la muerte de esta persona. ¿Tereso es el lago de la República, ahí en el centro de Ciudad del Este, por decirlo de alguna manera? Así mismo, en la zona centro de Ciudad del Este. Según los datos preliminares, vecinos del lugar estaban buscando a un perrito aquí cerca y percibieron un fuerte olor y empezaron a inspeccionar y se encontraron con este cuerpo. ¿Y hay alguna especulación? ¿Se puede, no sé, conocer algo, saber por dónde podría venir la cuestión esta? Hasta el momento no se sabe absolutamente nada de las circunstancias, de los hechos, ni de quién podría tratarse. Hasta ahora no pudieron sacar del lugar. Ya entraron dos veces los bomberos a inspeccionar. Entraron también ya el personal de criminalística de la policía a inspeccionar. Como decíamos, están en medio de unos camalotes y se tiene que hacer llegar hasta ese lugar. Obviamente van a necesitar todo el equipo de protección. Hacer llegar una tabla, esas tablas rígidas que utilizan los bomberos y para de esa manera extraer el lugar. ¿El Lago de la República bajó su nivel también como otros cauces, otros lagos? ¿Está con el nivel de siempre? ¿Está vinculado a esto el hallazgo o cómo fue? No, no, no. Está bien en la orilla. Ya en realidad en el Lago de la República no vi un mayor descenso del cauce. Está prácticamente estable. De hecho, se bajó un poquitito, pero no ha sido en forma considerable. Todavía no deja ver mucho la costa. No como los otros cauces, por ejemplo, como el lago Carabill, como el río Paraná. Y el cuerpo no es que se haya descubierto por una bajante, sino que está bien en la orilla hacia la avenida del Lago, precisamente. También en la zona céntrica de Ciudad de Tres. Estamos viendo en ABC TV imágenes de este momento. Personal policial de la Fiscalía también en el lugar. Y todavía no se sabe demasiado, Tere. Así que tendremos que aguardar. Así mismo. Vamos a estar acompañando todo el procedimiento y vamos a estar informando. Si la información así lo requiere en los próximos servicios o en lo que queda del programa. Leti y Víctor, ahí es donde solemos pasar tantas veces cuando estamos por Ciudad del Este. Sí, cuántas veces. ¿Cuántas veces estuvimos por ahí en esas zonas? Y es que, imagínate lo que es esto. ¿Verdad? Un lugar donde normalmente tanta gente hacía ejercicio físico. Un lugar muy convocante en Ciudad del Este. Bueno, bueno. Vamos a estar aguardando. Gracias, Tere. Bueno, vamos a estar aguardando.